Yo quiero volver a besar tus labios, quiero recordar esa corta historia que en tan poco tiempo me dejó recuerdos, más de mil recuerdos Sé que fue un amor, no solo un capricho, porque ayer te vi y me has sorprendido Noto que has cambiado, estás más bonita, mucho más bonita Quiero que vuelva nuevamente tu sonrisa, a llenar mi vida de esperanza Porque ya he buscado y nadie como tú me amas No te imaginas todo lo que siento al verte Y a pesar que ya ha pasado un tiempo, sigue intacto el sueño de volver a ser tu dueño Si no me crees me tocará dejar a un lado mi presente sin ti y el futuro también Y me conformaré, yo viviré, ay del pasado y del placer De acordarme del ayer, porque mi destino siempre será amarte Es solo a ti, es solo a ti mi amor Quiero que vuelva nuevamente tu sonrisa, a llenar mi vida de esperanza Porque ya he buscado y nadie como tú me amas Si no me crees me tocará dejar a un lado mi presente sin ti y el futuro también Y me conformaré, yo viviré, ay del pasado y del placer De acordarme del ayer, porque mi destino siempre será amarte Solo a ti mi amor, quiero que vuelva nuevamente tu sonrisa A llenar mi vida de esperanza, porque ya he buscado y nadie como tú me amas Ay, me amas Ay, me amas